Bueno, vamos a seguir con más informaciones respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a ver imágenes a continuación que corresponden a algo que ocurrió anoche en las inmediaciones del lugar donde habría ocurrido este accidente. Ocho comandos de la FACH que se lanzaron con paracaídas al mar para trabajar en la búsqueda de los restos del avión. Son imágenes grabadas con cámaras nocturnas donde se puede también ver una de las fragatas de la Armada de Chile que presta apoyo a estos efectivos desde el mar. Anoche vimos como nuestros compañeros de labores, Mauricio Bustamantes y Gonzalo Ramírez, viajaron en ese avión que solamente hizo un sobrevuelo, no aterrizó. Y ahora les vamos a mostrar el momento exacto en que estos efectivos de la Fuerza Aérea se lanzan al mar y comienzan el proceso de búsqueda. Sí, el propio Mauricio Bustamante lo comentaba anoche en contacto con Consuelo Saavedra y Juan José Lavín. Describía parte de este operativo, hablaba de que llevaban incluso accesorios florecentes para poder contactar a parte del personal de la Armada que luego tenía que ponerse en contacto con los ocho miembros, los ocho paracaidistas, los primeros en comenzar las labores de rastreo. Ellos viajaron en el primer C-130, ese que no aterrizó, lo hemos estado mencionando durante esta mañana. Y que tiene las mismas características de la nave que despegó hace muy poquito desde el Grupo 10 de la Facha. Ahí ustedes están viendo la embarcación de la Armada que está en el mar y vemos cómo bajan los paracaidistas para ayudar en estas labores de rescate ayer en medio de la noche, porque este fue un operativo que ya se hace en la oscuridad de la noche. Tenemos declaraciones de esta mañana. El contraminante Cristian de la Maza, hemos estado también en contacto con él desde la quinta región del país. Él aseguró que la información de la identificación de los cuerpos va a quedar a cargo de la Fuerza Aérea de Chile para que sean los familiares los primeros en obtener dicha notificación. Vamos a revisar parte de sus palabras. Desde el punto de vista de los cuerpos que se han rescatado, todo el tema de identificación, eso lo estamos entregando la información a la Fuerza Aérea, como le dije, primero por respeto a los familiares, para que tengan la primera información y después para que sigan su procedimiento judicial como fiscalía de aviación. El fiscal fiscal de aviación tiene que constituirse en el lugar, yo estimo que en el aeródromo, y de alguna forma lo vamos a hacer llegar a este aeródromo de Juan Fernández. El primer helicóptero ya está en el aeródromo de Juan Fernández, en versión rescate, y ese ayudará a todas las faenas, tanto de buscar restos como de recuperar los que se han encontrado. Posteriormente llega un segundo helicóptero y las dos fragatas que están llegando a contar de las 13 horas a la bahía.